¡Hola! ¡Dos semanas ya sin vernos! Espero que estéis todos bien y con energía, porque a partir de hoy nos veremos cada día aquí, en el sofá. ¿Y por qué en el sofá? Pues porque es el lugar idóneo en el que os vais a sentir tan a gusto como dentro del agua. No podéis faltar, solo son 12 minutos al día. Son ejercicios sencillos donde vamos a trabajar todo el cuerpo, que podéis realizarlo solos o en familia. Desde el más pequeño al más mayor. Hoy necesitamos dos valletas para trabajar las piernas. Y si precisáis cojines, para tener una buena postura y mantener vuestra espalda recta. Y también estar más cómodos. Venga, vais a buscarlo, que empieza la cuenta atrás. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambia! ¡Vamos, arriba! ¡Adelante! No tengo nada en mi herencia que me turbe la conciencia. El llegar hoy hasta aquí es un regalo para mí, que me da vida y me alegra el corazón. Yo que arriba. Me voy para arriba, para adelante. Me voy para arriba, me voy para adelante. Me voy para arriba, me voy para adelante. Me voy para arriba, me voy para arriba, para arriba y para adelante. ¡Papá arriba y para adelante! ¡Haciendo la mano! ¡Suscríbete! Para arriba y para adelante, para arriba y para adelante, siempre para arriba, siempre para adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito! ¡Vamos! ¡Apú, apú, apú! ¡Apú, apú! ¡Apú, apú! ¡Bajar las piernas! Colocas tu pie encima y el otro igual encima. Y vamos a empezar. ¡Vamos! 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 ¡Solo uno! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Apú y pierdo! ¡Apú, apú! ¡Al lado! ¡Cambio! ¡Cambio! Chiquita pop, chiquita en tu banana Nothing to be ashamed if you want it, my dear love Hip hop I love this People all around, set them out in all their drama I'm just gonna chill, set and steal my pal I love Paradiso beach, time to reach a new nirvana That pour is a way for today, there's papaya Pato Al lado Pata Pulo Pato 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 ¡Me cojo! ¡Juntitas! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Subo! ¡Subo! ¡La otra! ¡Juntitas! ¡Talones! ¡Talones! ¡Juntitas! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡La otra! ¡Juntitas! ¡Mira! ¡Ya estamos por hoy! Solo nos queda estirar. Venga, cogemos aire. Soplo. Y otra vez arriba. Vamos adelante. ¡Ojo aire! Soplo. Una vez más. ¡Aire! Soplo. Y estiro. Combinito la barriga. ¡Arriba! Y crezco. Hacia arriba, hacia arriba. Sopla. Separo las piernas. Separo las piernas. A otro lado. A otro lado. Y vamos a bajar la cabeza. Subo despacito. Subo despacito. Cojo aire. Y venga, estiramos. Venga, estiramos. Venga, estiramos. Un poco de la aire. Estiramos. Otro brazo. Arriba. y ahora juntos, abajo otro aire y otro otro aire, cierro las piernas y otra y otra y otra y otra y vamos con la otra pierna estirando la última y nos vemos mañana aquí, en el sofá y nos vemos en el sofá y nos vemos en el sofá